Curso, nosotros estamos ahí cuando la gente me está diciendo nosotros estamos ahí cuando la gente está diciendo ahí Ronald, manden los bomberos por favor que un compañero está herido en la mano de la ponace de una mano rentando el viva se ha cortado una mano de un teniente ¡Déjalo, tócalo! 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 ¡Déjalo, tócalo!